Uno, dos, tres, ya. Estamos con María Eugenia Choque, ella es una líder aymara de Bolivia y miembro del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. María Eugenia, bienvenida a Costa Rica y a este evento. Coméntanos sobre qué es el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas. El Foro Permanente es un órgano asesor en el marco del ECOSOC y que ha venido trabajando en los temas desde el 2000. Ha venido trabajando en los temas de medio ambiente, derechos humanos, mujer, tierra, territorio, salud, identidad, cultura. Y cada año se ha dedicado a un tema específico. Por ejemplo, este año es el tema de gobernabilidad. Así temas específicos. Fue el tema de mujer indígena, fue el tema de tierra y territorio. Entonces fueron temas específicos que se han ido y que cada año. Entonces el objetivo es, y el objetivo siempre es trabajar en una cuestión de recomendaciones, de insistencia, diremos, hacia el Sistema de Naciones Unidas, en apoyo también a las organizaciones. El Foro Permanente recoge todas las recomendaciones de los miembros asistentes, que es en un número, una gran cantidad de hermanos y hermanas que asisten al foro. Y se recoge las recomendaciones y esas recomendaciones se insisten en que se hagan políticas públicas. Y que el Sistema de Naciones Unidas pueda apoyar en esto, pueda insistir, pueda motivar a la participación de organizaciones indígenas, mujeres indígenas, cooperación internacional y otras entidades de la sociedad para que pueda trabajar en el tema de derechos de los pueblos indígenas, tomando en cuenta que la población más afectada en violación de derechos, en falta de oportunidades, en situaciones de desventaja, son pues los pueblos y las mujeres indígenas. Entonces, es una instancia, diremos, de concretizar, de apoyar, de incentivar a que realmente se trabaje por el bienestar de los pueblos, el bienestar humano de los pueblos. Bien. ¿Cuáles son los mecanismos de participación de los pueblos, organizaciones indígenas que quieran ir a las reuniones? Es una participación libre. Se abre por un tiempo el pre-registro. Yo les invito a todas las organizaciones y a todos los también expertos, pues aliados en el movimiento indígena, pues ser cooperación, organizaciones. Está abierto el pre-registro y este va a tener, diremos, una cuestión así de un tiempo y, bueno, con ese pre-registro tiene la oportunidad, la gente tiene la oportunidad de buscar sus propios fondos para poder participar, ¿no? Entonces, es abierto. Y ya para concursar en el fondo voluntario, que generalmente se cierra en el mes de noviembre, ¿no? Para este caso, si es eso, noviembre del 2003, que es una fecha donde se debe postular, diremos, ¿no? Para la beca que el fondo voluntario da. Esa es también una otra instancia donde se puede asegurar la participación, que implica que es una comisión que revisa, diremos, pues a los participantes en tanto currículum, en tanto organización, trabajo, compromiso, todo eso, ¿no? Entonces, es una cuestión abierta. Ahora sí, para el pre-registro es una cuestión que está ya abierta. Bueno, tiene reuniones muy importantes a nivel mundial. En este sentido, ¿el foro con qué instrumentos o dispositivos cuenta para hacer llegar sus resoluciones hacia los estados? ¿O si esta es vinculante o no? Por favor, coméntenos. Sí, el foro permanente es un espacio de debate de reflexión y de que las recomendaciones salen en la cuestión de los informes anuales, ¿no? O sea, están en los informes anuales y esto es una recomendación, como su nombre lo dice. No es de carácter vinculante, pero por una cuestión de, vamos a decir, de ética, de compromiso con los pueblos, diremos, es que la sociedad en general, las instancias, diremos, pues de la sociedad en general pueda mirar estos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema para este año es de gobernabilidad y nosotros, los pueblos, lo hemos debatido largamente, este tema desde los talleres comunales, en la comunidad, pasando por instancias mucho más regionales de país, de organizaciones, de intelectuales indígenas, que implica el tema de gobernabilidad indígena, que está pasando con el tema de gobernabilidad indígena, que también es una forma de reflexión y de críticas y autocríticas, diremos, desde la posición de los pueblos indígenas, ¿cómo están nuestras autoridades indígenas? ¿Realmente existe un gobierno de las autoridades indígenas? Son considerados, o sea, la gobernabilidad tiene que ver con aquello que es toda esta norma de cumplir con el buen vivir, con el sumacamaña y como responsabilidad las autoridades encaminan a este proceso, ¿no? De protección de derechos, de cumplimiento, de que pues en el campo haya la producción, o no se cumpla, diremos, una justicia para todos, una equidad, una equidad social para todos. Entonces, ¿realmente está funcionando? ¿Por qué no está funcionando? ¿Qué está pasando? Entonces, el tema mismo, si bien se lleva como una instancia de recomendación para este sistema, para el foro permanente, sin embargo, también en el fondo incide, diremos, en procesos internos en las comunidades, ¿no? Y esto es importante porque eso, a veces la cuestión del empoderamiento, del liderazgo, diremos, hace que no podamos ver una cuestión de autoreflexión, ¿no? De lo que está pensando la gente, la base respecto a cómo estamos en el tema de gobernabilidad, qué desventajas, qué hemos ganado, qué hemos perdido, cómo estamos, qué procesos de avance tenemos, qué procesos de retroceso se ha dado, diremos, en esto, ¿no? Entonces, este año es el tema de gobernabilidad. Y, bueno, también el tema de, dentro de eso, el tema de gobernabilidad indígena, ¿no? Desde el campo espiritual, desde el campo productivo, desde el campo social. También hay otros órganos o instancias en las Naciones Unidas relativo a los pueblos indígenas, como es el mecanismo de expertos de pueblos indígenas, la relatoría sobre pueblos indígenas. ¿Qué coordinaciones se establecen internamente para atender los asuntos indígenas ahí? Sí, hemos estado en instancias de, y obviamente es abierto para la participación, los miembros pueden participar en los mecanismos, diremos, en trabajos conjuntos. En enero tuvimos en el tema de derechos sexuales reproductivos, estuvo el relator especial, estuvo el grupo de mecanismos de expertos y, bueno, y estuvieron algunos miembros del foro permanente, ¿no? El tema nos convocó para conocer y el tema, diremos, tiene que ver con el tema, a la vez, de violencia hacia las mujeres, tiene que ver la situación de salud de las mujeres, las condiciones de salud de las mujeres. Se ha analizado todo este proceso de cómo la salud, diremos, afecta en la vida, la mala alimentación, todo el tema de cambio climático, afecta en la salud de las mujeres, que no únicamente viene a ser una salud física, sino también una salud espiritual, ¿no? Alguien que está bien con las deidades, que tiene buena producción, que sus derechos son, tiene una vida plena, pues, ¿no? Entonces, es que nos ha convocado el tema de salud sexual reproductiva. El otro tema que nos está convocando, y bueno, son así temas que encontramos las oportunidades de debate. El otro tema, estamos pensando que es la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, ¿no? Ese es el otro tema que nos convoca. Y bueno, existe una cuestión, diremos, de relación con estos, porque son los tres instrumentos de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Si bien no hemos concretizado reuniones, una cuestión así, pero a través de la agenda, diremos, indígena internacional, compartimos espacios de reflexión. Bien, hermana, muchas gracias por su compartimiento y me agradecemos. No, a usted, a Milcar, muchas gracias, ¿no? Sí. 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 Sí.